Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de nuestro espacio periodístico. Los quiero invitar para que se queden en nuestra última nota, donde les vamos a hablar de esa excelente gestión que se ha venido realizando en el impuesto vehicular. En este año 2023 se vio un mejoramiento en este recaudo gracias a los contribuyentes, por eso los invito para que se queden en esta nota acompañándonos. Tenemos excelentes noticias, los contribuyentes han hecho la tarea, han pagado muy cumplidamente con el impuesto de registro. El año pasado, en los 12 meses, se recaudaron 193 mil 837 millones de pesos. Este año, con corte a julio 30, hemos recaudado 195 mil 737.8 millones, es decir, ya igualamos la cifra de recaudo obtenida en todo el año 2022. Esto prevé que para 31 de diciembre, la gobernación del Valle recaudará, por concepto de este impuesto, entre los 230 mil millones y 240 mil millones, es decir, un crecimiento del 30.8%. Hay mucha confianza en el ciudadano por la labor que se está haciendo desde el gobierno departamental, porque se ve reflejado en obras, en programas de inversión. Y también se obedece a que la gobernación del Valle, bajo las instrucciones de nuestra gobernadora, ha dado facilidades de pago, ha emitido una serie de, digamos, actos administrativos que permiten al contribuyente ponerse al día con las deudas que se tenían sobre este impuesto de vehículos automotores. ¡Gracias!